hola qué tal espero se encuentren muy bien aquí traigo este colaborativo del grupo arte en tus manos de facebook aquí como pueden ir mirando este estoy llenando la la uña con con pedacitos de plastiquito de vidrio roto de colores puse una capa delgada de acrílico blanco traslúcido y aquí estoy poniendo este acrílico con chima este tiene chimers y tiene este poquito flakes y aquí voy a estar utilizando estos aritos de metal este puse una gota de gel top gel lo metí en lámpara y se hizo una especie de de ventanita entre el arito aquí lo estoy pintando con color azul y rosa para generar un color este como como tipo vitral moradito se combinan los colores que vamos a hacer más delante algo con estas con estos aritos aquí voy a empezar mi hada este es una hada de aire y pues esta fue mi propuesta que estoy poniéndolos los piecitos y pues vamos a pasar a formar en lo que va a ser el cuerpo mientras tanto las los invito a que pasen a mirar los canales de las chicas que participan en esta ocasión hay muchas chicas nuevas para que pasen a mirar sus propuestas y a ver qué qué tipo de hada nos presentan ellas esta semana se trató de de fuego y aire y pues yo me decidí por por aire y por eso hice todo así como muy muy transparente muy 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 ventoso bueno aquí seguimos con el hada vamos a pasar a ponerle su su ropita se la puse color lila y ya había hecho las las alitas las hice y cuando las pegué no se grabó pero pues ya fue lo único que no se grabó se llenó la memoria del teléfono y pues ya no me fue posible yo pensé que si se había alcanzado a grabar pero pues no no se grabó aquí estoy combinando este color mostaza con el café para hacerle el cabello de la se lo hice con el amarillo le hice las líneas con el texturizador y ya nada más le pasé por encima el café para que se notara como movimiento del cabello aquí fue donde ya les dije que se me se me pasó eso de la memoria y pues ya no pude grabar las alitas como como las pegué aquí estoy pegando ya lo que lo que hicimos antes este puse una perlita y estoy acomodándolas como una flor y es todo lo que lo que hice con con esos aritos quedó una flor así transparente no sé si alcancen a ver el color como quedó ya nada más decoro con con piedritas para darle brillo y después este voy a hacer unos pétalos con acrílico transparente unos pétalos no no pétalos no unas hojas aquí todavía voy a poner más piedritas aquí estoy haciendo el pétalo hago dos pétalos y con gel este verde y con gel top gel este lo lo diluyó para que quede un color verde transparente también y es todo el diseño espero les guste y pues no se les olvide pasar a apoyar a las demás chicas este gracias por comentar gracias por sus likes y pues aquí estaremos pronto con otro vídeo bye bye y 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